Estamos avanzando con mucha fuerza la juventud venezolana en distintos espacios. Ahorita hablábamos, antes de comenzar el programa, hay más de 20 diputados de la juventud del Partido Socialista de Venezuela. Hay como 10 de la mesa de la unidad. Y eso demuestra que la juventud tiene, tenemos un rol importante dentro de la política venezolana. Eso es gracias a la revolución bolivariana. Porque antes sencillamente no le dan espacio a los jóvenes. Nos decían, el futuro es de ustedes, el futuro es de ustedes. Entonces cuando llegamos, bueno, ¿dónde está mi futuro? Ahora estamos luchando en el presente y con varios logros importantes. Uno de ellos es que pasamos de 400 mil estudiantes universitarios a 2 millones 500 mil estudiantes universitarios. La apertura de distintas universidades en el país, como la Universidad Bolivariana de Venezuela, lo cual yo formo parte de la primera promoción, me gradué de comunicador social. Está la UNEFA, que antes tenía apenas 40 mil estudiantes, ahora tiene 200 mil estudiantes. Tenemos la municipalización de la educación. Estamos ahorita trabajando, porque tenemos una deuda importante con el tema de la juventud. Estamos trabajando la ley de régimen prestacional de empleo para que se fortalezca el empleo para la juventud, para que todas las empresas privadas y públicas aumenten su nómina a 2,5% y generar empleo a la juventud. Se estima que 100 mil empleos se pueden generar. Estamos luchando con la misión vivienda, ya que del 100% de los registrados en la misión vivienda de Venezuela, 50% son jóvenes, necesitan vivienda. Entonces vamos a luchar también para que los jóvenes sigan teniendo acceso a la vivienda. La juventud venezolana está fortaleciéndose en el deporte. Vemos cómo están los muchachos de la vinotinto, lo cual desde acá se les apoya 100%. Vemos cómo los atletas en las distintas índoles están fortaleciendo el deporte nacional. Eso es gracias al proceso que venimos desarrollando, porque esta revolución es inclusión, esta revolución es amor y esta revolución es juventud. Bueno, Loren, bienvenido. Esa es su visión es distinta. Sí, ¿no? Vamos a contrastar, porque yo me día que escuchabas con atención lo que decía Carlos Sierra. ¿Qué piensas tú sobre las oportunidades para el joven en este país? No, no, no. Muy bonito, ¿no? Pero yo creo que es discurso, no vive el hombre. Yo creo que la realidad es otra. Yo creo que ciertamente la juventud ha avanzado, pero eso no se le debe a un hombre, eso se le debe a nosotros mismos como jóvenes, eso no se le debe a un proceso mal llamado revolución, sino se le debe a nosotros mismos que nos ganamos y conquistamos nuestros espacios. Yo creo que la juventud, por naturaleza, debe ser bastante crítica frente a lo que está pasando en Venezuela, frente a un gobierno que maltrata al pueblo. Yo vi a Héctor Rodríguez y yo se lo dije, pregúntale, yo le dije que no fuera tan tonto y le dejara de gritar al pueblo. Nosotros fuimos a los próceres, yo andaba alrededor de 80 madres que están muy mal, están muy tristes porque sus hijos están muriendo en la cárcel del Rodeo. Y yo a Héctor Rodríguez en algún momento lo llegué a respetar, hasta que lo conocí, porque él no debió haberle gritado a esa gente, ni por muy ministro que sea, él tiene que bajarse de esa nube y ser humano como todos, hermano. Yo creo que lo que está pasando en Venezuela es que entre el gobierno y el pueblo hay una brecha grande, hay una brecha grande en la realidad, ¿no? Y lo vemos con los refugiados, lo vemos con las personas que sufren violaciones del debido proceso y muchísimas cosas más. Entonces, a mí ese discurso de izquierda pero con estómago de derecha, ¿verdad? Yo creo que eso ya después de 12 años aburre bastante. Yo reconozco algunos adelantos importantes en este gobierno, pero me preocupa muchísimo que ustedes como jóvenes de la juventud, que son revolucionarios, no denuncien, ustedes mismos no sean los primeros que denuncien los corruptos dentro de su fila, porque quien le hace daño a este gobierno no es el imperio yanqui, son los corruptos que tienen en su gobierno. ¿Por qué ustedes no denuncian el hijo del gobernador de Bolívar? ¿Por qué ustedes no denuncian todos... Mírate, mírame. ¿Por qué no denuncian... Déjate, estoy hablando en la televisión. ¿Por qué no denuncian, verdad, todos aquellos que están en su gobierno y que son bastante corruptos? Entonces, si no lo hacen, terminan siendo cómplices. Entonces, no me vengan a hablar a mí de revolución. No me vengan a hablar a mí de pajaritos preñados cuando la realidad es otra. Bueno, Daniel. Bueno, sí, fíjate, aquí se ve primero el nerviosismo. No sé, la tembladera del compañero. Tranquilo, estamos aquí entre camaradas y compatriotas. Fíjate, yo creo importante resaltar tres cosas fundamentales. Primero, que este gobierno ha sido el único gobierno que le ha dado una atención inmediata, deprimera, consecuente, activa, a unas personas que sufrieron una calamidad natural, como fue las lluvias del diciembre anterior. Pero yo voy a ir un poco más de la actitud que tomaste tú, Salek, a ir el día que el comandante Chávez llega a Venezuela, convoca al balcón del pueblo, y ahí no hubo maquinaria, no fue el partido, no fueron las grandes organizaciones, fue el pueblo espontáneamente que se fue al Miraflores. Bueno, el compañero Salek se fue hasta el balcón del pueblo, burlándose del frenesí, del amor que le tiene un pueblo, al líder como es el comandante Chávez, y bueno, y se fue con un grupo de personas, ¿no?, a intentar sabotear la actividad. Y no ha pasado, esta no es la primera vez que haces eso, buscando que la victimatización de un joven de la derecha, que además defiende intereses ajenos a lo que defiende la juventud, la juventud está empeñada en salir adelante con estudio, trabajo, esfuerzo, constancia, no con desestabilización, no con guarimbas montadas, y mucho menos yendo a una movilización de los revolucionarios, al comandante Chávez, que es un ser humano que se puede enfermar, y burlarse del amor que le tiene el pueblo al comandante. Yo creo que es bien importante que el compañero Salé, cuando dice que le baje, que se baje de la nube, el ministro Héctor Rodríguez, hay que ver lo alejado que está de la realidad. Yo quedo en un barrio de Caracas, en Pintosalín y Zarría, allí el 60%, más del 60% de la población está con el presidente Chávez. Pareciera que la nube, la nube es de esos sectores que no hacen vida, en sectores populares, y desconocen la realidad del país. Por ejemplo, hay que decir que la juventud venezolana hoy participa activamente en todos los procesos de vida democrática. Hay diputados en la Asamblea Nacional, aquí tenemos dos ejemplos de ello, pero además tenemos universidades abiertas por el gobierno revolucionario, participación activa en todas y cada una de las actividades. Yo creo que haciendo honor a la verdad, debemos bajarle, bajarse de esa nube, salé, pisar tierra, y decirle a Venezuela que la realidad es otra. Diputado, hablaba acá Daniel del escenario para los jóvenes, que quieren producir, quieren trabajar.